¿Es usted de los que acostumbra utilizar el celular o la tableta para apaciguar a sus hijos, para distraerlos, para que jueguen o de plano utiliza estas herramientas tecnológicas como nanas de sus niños? Piénselo dos veces antes de soltar el equipo así porque sí, le puede pasar lo que a una mujer que quedó sorprendida. Según su relato, su bebé de 10 meses compró un paquete completo de conducción autónoma para el Tesla de la familia por un valor de $10,000 más impuestos, mientras ella se encontraba cocinando. La mujer se dio cuenta de la compra cuando llegó la cuenta bancaria. Desafortunadamente no pudo cancelarla, pues ya habían transcurrido más de 48 horas. Además, y encima de todo, los internautas de TikTok comenzaron a dudar de su historia, por lo que decidió publicar otro video mostrando la actualización de su vehículo. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundés, informó The Neck in Sunsa.